Estás escuchando una nueva experiencia. Atención, estamos en Viernes Buenas Noticias, pero quiero decir algo. Si estás viendo esto por YouTube, por KZO... ¿O por Twitch? O por Twitch. Saca todo, Zuka. Hay alguien que le metió un anzuelo a otra persona. ¿Alguien le metió un anzuelo a otra persona o no? ¿Qué es? Y alguien picó. ¿Ah, picaste? Sí, claro. Escúchame. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lizy estaba con un abrigo? ¿Negro? ¿Era mamá Cora? Si el señor director la ve a Lizy, por favor. Estábamos charlando y de repente se baja el cierre de la campera. ¿Se abre la campera? Viene el cirujano. ¿De dónde venís? Yo estaba así, como si fuera mamá Cora. Con la camperita. Y de repente cuando me quedo a solas con Hardy, yo estaba así. Sí. Sacaste todo junto. Don Alfredo, Don Alfredo. No, no, es la viento y la fea. La pared es música sexy. Era Don Alfredo y de repente me quedo a solas con Hardy y le hago. Estás con... Es un montón. Tiene una remera amarilla muy metálica. Afectada a la remera. Ese logo está un poco deformada. Y dice... Metálica, como diciendo, esto es parado. Nunca había visto ese logo en 3D, mi amor. Hola, Don Arturo. No. Dios mío. Pero se la guardó, sorprendí. No, este grupo termina mal. A mí me pasó algo peor. Peor. Exacto. Hablando de viendo. Lu me dice un cartel que dice chota. Sí. Es el recordatorio. Y con un corazón. Y no es donde nació el presidente de Perú. Estamos hablando de otra. Esto es literalidad. Acá hay todo. ¿Cuál está el micrófono? Acá. Este, este. Si no, vamos a sacar la ropa yo también. Bien. Bueno, acompáñame. Y si te voy a contar lo que... Ah, contame. Necesito. Nos falta el retorno para Andrés. Esto es radio, pero es contenido un poco exclusivo para YouTube, Caceta Hoy, Twitch. ¿Saben? Va a tener imagen. Inclusivo, lo vamos a contar igual. Sí, lo vamos a contar, pero la ayuda visual es una cosita. Tampoco... Pero si no la tenés, no la tenés. No, sin expectativa, amor. Es perfecto. Hola, mirá. ¿A dónde va de algo que puede venir? De un lado, a mi casa. Ah, bueno. Te pusiste todo y... Las imágenes son más que elocuentes y estamos justo en el lugar de los hechos. Aparentemente habría pasado una situación... Sí, sí, son más que elocuentes las imágenes, claramente. Evelyn, vení. Evelyn, vení. Entre Antti, Kumesov y una de sus integrantes del equipo de radio y estamos esperando en la puerta de Urbana Play a ver si podemos buscar el testimonio. Yo te voy a quedar acá en la mesa. Ah, Sol lo va a mostrar bien, me gusta. Lo va a mostrar. Esto se está haciendo en vivo y lo podés ver por... Esto se puede ver, pero lo vamos a redactar, por supuesto, para... Soy un niño. Primero que Zuka nunca tiene privilegio de... Zuka, mirá. Mirá que es tu compañera. Mirá, mirá que... Está tremenda. Es un montón. Estoy creciendo mucho de espalda. Le tengo que poner un vestido. Y el culito para adentro. Soy el señor Bernd. Excelente. Es un montón. Bien, esto es así. Voy a recrearlo para que vean lo que pasó. ¿A dónde está yendo, Andrés? Acá, el baño de Urbana Play. El baño de Urbana Play. Este es el baño... Este es el baño más espejado de la historia de la radioponía mundial. Revivirá a Canosa. Se está tomando el sifra. No. Sí, no. Señora, no es piña colada. Ponete de sobrante con el... No, 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 no. Se pone el blend de sobrante. No, 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 no. Estamos hablando del baño de Urbana Play. Un baño que tiene más espejos que el Palacio de Versailles. Claro. Hay un baño en la sombra que es el baño discreto. Pero el baño más cercano... Yo creo que es un baño. Lo hicieron acá, no sé cómo. Es como un decorado gran hermano. Sí, parece gran hermano. Después vas al baño y de afuera, nada, ¿ok? Nada. Ahí está, aparentemente. Hasta ahí es un baño simple con una persona adentro orinando tranquilo. Pero hay un problema. Vení, yo la compañera me decía las imágenes. Mirá, ahora te voy a mostrar desde el lado de adentro esta traba de acá. ¡Ey! Ey, 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 ey. Que no es la traba de acá. Este es pestillo, señor. Entra. Esta traba de acá, que es esta. Que es esta. Esta poncha acá. ¿Qué te reí? ¿Cuánta gente hay ahí adentro? Bueno, escuchá. Por favor, chicos. Entonces, seguimos en vivo acá. Seguimos en vivo. Sí, bien. Sí, seguimos en vivo. Yo fui al baño, pero mirá, probá, Ligi. Ves que no anda bien. No anda bien. Si le querés poner voluntad, cierra. No, pero de verdad, probá de verdad. Cierra, señor. Ah, no la vi. Bueno, pero viste que vení rápido. Te está más remata, Lutovic. Sí. No. Pero yo... No, vos padecés de ansiedad que no es lo mismo. Pero no es así. Pero no es así. A ver, probalo si me pide. ¿Vos padecés de ansiedad, Andrés? No, no puede. Y no es lo mismo. Pero mucha fuerza. Y soy un tipo. Bueno, la verdad que no pude. La verdad que yo no pude. Y para mostrar el espejo de vuelta. No, y acá hay un gran problema que es este espejo de acá. Claro. Este es el espejo del problema. Es un espejo de punta a punta. Ahí está. A ver, ahí, hasta ahí va el espejo. Claro, entonces, si yo vengo, cuando uno viene a... Uno se la ve. A Lizzie, a Eve. No sabemos. Uno se la ve meando. No sé cómo es. No sé si se apoya, ¿no? Cómo hace una mujer. No sé cómo hace ahí. Pues así. ¿Te apoyás o no? No. Ahí está Lizzie contando. Claro, exacto. Bueno, pero el hombre está acá, pimba. Sí. Y se ve todo. Se ve todo porque estás en un espejo. Estás frente a un espejo completa. Una pared completa de espejo. Claro. Perfecto. Entonces, jugás, mirás. No, no, no. Vigás ahí. Y de acá se ve todo. Se ve todo. Todo, todo. Ese es el tema. A lo sumo, si el árbol es muy largo, no ves la coma. Las raíces. Porque está para abajo. No, azúcar, no. No se ve el nombre. Es difícil que está la metáfora, chicos. La metáfora está difícil. Bueno. A todo esto. A Remediana. Viviana. Viviana. Como. Entonces, escuchá. Esta señorita que está acá, Evelyn Boto. Yo siento esta situación. En cámara lenta fue así. Ahí la pueden ver. A Evelyn Boto. YouTube y en tuyo. Va entrando Andy con el sofá al baño. Acaba de ir. Esto pasó en una tanda. Mientras azúcar decía, nos quedan cuatro minutos para volver. Cierro. Cierro. Cierro y no cierra el pestillo. Porque no anda bien. Entonces, la estás medio con el pie. Pero bueno, ya fue, dije. Acá siempre hay gente que está pasando. Está Dieguito. Y en eso todos tenemos cuatro minutos para ir al baño. Este lugar tiene más de seis baños por todos lados. Es una impresionante. Pero todos queremos ir a ese. Pero casi todo el mundo quiere venir a este porque es como el más hotel. No. Es porque en ese te la ves. Ah, bueno. No, no es por eso. Es porque ese es más cerca. Habla por vos. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, y de repente, en eso... Yo estoy como... Yo estoy meando tranquilo pensando en cualquiera. ¿Y cuál es? Siento esto. ¿Y qué pasó? ¿Puedo yo pasarle el micrófono a Ebe para que... Sí, sí. Yo vengo caminando y tengo, como soy muy respetuosa, toco la puerta. Y cuando golpeo la puerta hago tac, tac, tac. Y se abre la puerta. ¡Ay, el tercer golpe abrió la puerta! ¡Se ve todo! ¡No! ¡Vio todo! Perdón. ¿Ves todo tan lejos? Sí. Pará. A la larga. Acercate un poco más. ¡Chico, vio todo! Se ve todo. Si estoy acá, ¿eh? Me viste todo, la verdad. No se abrió tanto la puerta. ¿Pero lo sacaste por la bragueta o bajaste todo? Era que creyente. Es buena la pregunta de Lissi. ¿Qué sabe? Es buena la pregunta de Lissi. ¿Cómo fue? ¿Se me dio el culito? Yo solamente le vi la espalda y cuando le vi la espalda y lo vi, así en esa situación, dije, Andrés, y me fui y no vi nada, no vi nada. Vi tu espalda nada más. ¡No! Pero Andrés, ¿vos con qué sensación te quedaste, Andrés? Podría haber golpeado más fuerte. Que es una lástima que no lo haya hecho. Pero no, no pasó. Vos tendrías que haber trabado esa puerta. Yo siento que no pasa nada. Suele ocurrir, pero es muy difícil que no haya visto. Me sentí como un poco, te ves de espalda a un pibe meando, no pasa nada. Pero justo en este espejo, es como que vio de frente todo y ella dice que me lo borró. Es imposible sobre la espalda, porque el panorama es general. O sea, por más que vos veas eso, ves todo. Hace una cosa, vamos a hacer un roleplay. Vos sos Andy. ¿Y qué es eso que le diste recién? ¿Por qué le das un papel higiénico? No, para que haga, para que sienta lo que es ser un... Ya tengo papel higiénico. Así es, más o menos. ¿Qué boluda que es? Vengo con papel higiénico. Esta es como vendo cansa con teléfono. Entonces, cerrá. Ahí, cerrá. Ahí está, ahí. Yo cuando golpeo... Sí. Se abre hasta... ¡No, no abrí tanto! ¡No! Te ve todo. Dale de vuelta. Te ve hasta ahí. A ver, cerrá. Golpeá. Golpeá. ¡No! ¡Eve! ¿Entendés? Aprobálo vos, aprobálo vos. Aprobálo vos. Lleváte, Tomás. Lleváte el papel higiénico. Evelyn entra al baño. Va a ser de Andy en este momento. ¡Estálo colgando! Evelyn se posiciona, orinando de parado. Yo soy Eve, mirá. ¿Eve estoy acá en Instagram? Yo soy... ¡Rano! Lissi se aproxima al baño. Toc, toc. Abre la puerta. ¡Adi! Y lo que ve es impactante. Bueno, vos decís que no viste. La tele y la radio. Sí, se ve. La tele y la radio. Pará, todo esto escuchá. Vení, vení. ¿Qué pasó? Un tema terrible. ¿Qué pasó? Siguen estando puestos los micrófonos de gran hermano en el baño. ¡No! ¡No! No, no, no. ¿Dónde? Hay micrófonos. Pero pará, ¿son micrófonos o son cámaras? Porque tú eres gran hermano de verdad. ¿Y no podemos ir a andar? No sabemos si funcionan. ¿Son micrófonos o son cámaras? No, son micrófonos. Cámara no, cámara no hay. Igual vas a escuchar gente meando, digamos. No sé para qué lo querrías prender. No sé. Bueno, hay buenas charlas. ¿No? ¿Quién entra junto? ¡Oh, Diosa! Mirá, la viene desfilando Metallica. No, es impresionante. Terrible lo que sucedió. Escuchame. No, no, no. ¡Brutal! No, yo te digo la verdad. Hola, mirá, mirá, estoy en todo desfile, creo que. ¿Y con qué impresiones te quedaste, Ebe? Mirá, yo lo que siento, hablando en serio, Ebe, hablando en serio, sin joda, yo lo que siento es que vos quedaste traumada y no pasa nada, puede pasar. Ah, ¿vos decís que lo bloqueó? Sí, no, yo siento que se sintió incómoda ella, hablando en serio. No, fue sorpresa. Y yo le digo, no pasa nada, esto es como, estamos viviendo en un campamento, puede pasar. No es un campamento esto igual, ¿eh? Y aparte... Más o menos. No es un campamento, pero ese baño, ese baño con ese pestillo, parece un campamento, la verdad, en un momento has apurado, y yo ahora ya aprendí que hay que forzar. Sí, hay que forzar un poco para cerrarla. No, no, vos lo cerraste mal porque tenés problemas de ansiedad, a la primer intento que no pudiste cerrarlo dijiste que lo dejaste abierto, te conozco un montonazo. Es verdad, pero... Pero me entendés. Sí, te entiendo. Pará, no es tan fácil cerrarla. No, 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 no. O sea, no es que es así. Vos sabés que yo tuve ese mismo problema, pasa que no lo comenté. ¿Hay conmigo? ¿Hay con quién? No, 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 con ninguno de ustedes, con alguien de producción. Ah, ¿con quién? ¿Lutovic? Sí, sí. ¡Ay, Pop! Uy, te entró y te vio. No, yo entré. Seguro. ¿Entraste? Yo entré. ¿No? Sí. Y además Lutovic es una mujer muy fuerte, la viste en una situación de vulnerabilidad. Sí, pensé que me iba a cagar a piña después, ¿eh? No, no hay problema, es natural. Claro, para mí también es natural. Para mí también, pero sentí que Ebe quedó como que mal, como que se sintió incómoda. Fue raro, fue raro verte de espalda en esa situación. No es lo que hubiese elegido si me preguntás qué tenés ganas de hacer esta mañana. Habrías elegido de frente. Por suerte no se abrió además esa puerta, yo sé que ustedes tenían ganas de que se abren más. No, se abrió hasta una parte que solamente te di la nuca, sin reflejo. La nuca sin reflejo, bien. Raro, raro, raro. Raro. Igual ahora... ¿Cómo te cayó Isif que te clavaste? Ay, me encantó, me siento protegida. Bueno, amigos, estamos en Urbana Play y hoy es domingo. Buena noticia, queremos mensajes. ¿A qué número, Liz? Al 11-68-61-104-3. Qué casualidad, mira justo. Y esto es música ligera, pero cantado por Coldplay en la ciudad del Estadio Único de La Plata. Hace un par de años, sorprendió con ella. Y esto es un día de Metallica. Somos todos Metallica, si estás viendo por YouTube. Es buen tema.